Bueno, pues ahora vamos con el review de la película La Sirenita de 1989, otro gran clásico de Disney. Aunque quizás no tan gran clásico, porque lo que pasa es que La Sirenita no es, bueno, ni más ni menos, que una película, digamos, intermedia. Y quizás no se la considere demasiado como una de las grandes películas de la época dorada de Disney que ya vinieron posteriormente a esta. Porque básicamente esta película sirvió para sentar las bases de lo que sería un estilo más renovado de Disney de cara al público al hacer películas. En los temas musicales, la animación, todo tomó un gran cambio a partir de La Sirenita. Y entrando en los 90, podríamos decir que, por ejemplo, pues no sé, tal película fue la mejor, ¿no? La Bella y la Bestia, ¿no? Porque te gusta mucho la animación, la historia, la música, vete tú a saber. Pero es cierto, y lo que es innegable, es que gracias a La Sirenita es cuando Disney apostó por un estilo y vieron que funcionaba. Entonces, bueno, La Sirenita, bueno, pues la historia de las sirenas, historia multiconocida, bueno. Un reino debajo del mal en el que habitan sirenas y sirenos, digamos. Y bueno, pues luego ya a partir de Disney encauza las cosas más o menos como le conviene. Pero bueno, básicamente de esa idea, pues, cogieron para hacer la película. Entonces, la película, pues eso, tiene un cambio bastante radical respecto al anterior visto. O sea, entre Dumbos y otras mierdas, Disney estaba bastante en la mierda. Estaba, vamos, en la porquería. Estaba en la bancarrota, digamos, económicamente hablando, no de calidad. Y necesitaban un cambio, pero ya. Entonces apostaron, pues por eso, por una gran mejora de calidad de animación. Aunque seguía siendo atraso tradicional, ¿no? Seguía siendo, digamos, dibujado. Ya no era animación 3D, que ya tardó más. Pero lo que se tiene que decir es que, pues ya dieron un paso más adelante. Sobre todo aprovechando que La Sirenita, pues, tenía el ambiente marino y terrestre. Pudieron jugar muchísimo con el color, acertando enormemente. Porque visualmente la película es buenísima. Y, bueno, pues, de paso lanzar otra de las nuevas chicas Disney. Y posiblemente la que es la primera del nuevo estilo, ¿no? Podríamos decir que las del otro estilo, ¿cuáles serían? Pues, por ejemplo, La Bella Durmiente, todas estas, ¿no? La Sirenita, digamos, sería del nuevo estilo. Jasmine, Bella, esta Sirenita. Y todas las demás que fueron viniendo. Partiendo de esta, ¿no? Entonces, bueno, pues, Ariel es la hija del rey Tritón, rey sireno, que habita ahí en el palacio. Y, bueno, ella es más extrovertida, independiente, ¿no? Bueno, se enamora de un chico que es humano, que es un príncipe ahí de, no sé, de un castillo que hay ahí fuera en el mar. No sé en qué sitio está situada esta historia. Y, bueno, ella, pues, quiere estar con él, pero ella es una sirena. Lo que hace para poder estar con él es, bueno, habla con una especie de meduso, de... Bueno, es una bruja, es una quimera extraña entre sireno y pulpo, algo extraño, ¿no? Que le da una poción que le quita la aleta de sirena y le da piernas. Lo que pasa es que es la mala de la película, juega sucio y a cambio le pide su voz, porque ella tiene muy buena voz. Y hablando de la voz, tanto en inglés, como en español, como en francés, he visto varios doblajes de las canciones y de muchas escenas. Y tuvieron que escoger buenas dobladoras para Ariel. Su voz tiene que ser bellísima, encantadora. Cosa que en las otras princesas Disney quizá no era tremendamente indispensable, pero Ariel tiene que tener una voz de cantar de la buena, ¿no? Y, bueno, le quita la voz y ella va muda, pero con piernas, a ver al príncipe. Y en eso está, que la tía esta es mala y quiere el poder del padre suyo, ¿no? De Triton y toda esa hostia. Una especie de Poseidón, rey de los mares, ¿no? Acaba siendo la cosa, pero bueno. Entonces, bueno, es una película que, bueno, como yo digo, bueno, es para todos los públicos, pero obviamente está más enfocada a las niñas, ¿no? Pues eso son las princesas Disney. Aunque, bueno, yo veía de todo de lo que sacaba Disney y, bueno, tengo que decir que La Sirenita no era de mis favoritas, no era de las que más he visto, pero estaba muy bien. Sobre todo, recuerdo mucho las canciones y esos grandes momentos visuales que te daba la película. Es decir, cuando... Es curioso que cuando la historia está fuera del agua, ya no estamos en el mar, ni cerca de un lago, ni nada, parece que pierde fuelle visualmente, ¿no? O sea, se nota que centraron sus esfuerzos en el mundo submarino. A mí me parece así, ¿no? Porque es acojonante porque vamos por el agua durante el principio, luego salimos a tierra firme y hay una escena en concreto en la que Ariel y el príncipe están, pues, por ahí en una barca por el mar. Y entonces ahí vuelve a haber un gran espectáculo visual con la música y tal. O sea, que cuando están en tierra, se pierden máquinas, se pierden fuelle, es algo raro, ¿no? Bueno, supongo que se nota que técnicamente apuntaban para impactar al público, ¿no? A ver si el nuevo estilo funcionaba y por eso quizá lo dejaron más en el agua. Entonces, bueno, las canciones aquí dan un gran tumbo también respecto al interior estilo. Y bueno, ya servirían para introducir las grandes canciones de Disney que nos han dado con Tarzán, con La Bella y la Bestia, con Rey León, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, memorable la del fondo del mar, conocidísima, es una de las más famosas de Disney, de la película. O, bueno, quizá menos recordada, pero también muy buena, sobre todo como es la escena construida en plan romántico de Ariel y el príncipe ahí. La del Shalalá, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, en el momento del beso, ¿no? Del presunto beso. Y bueno, la película, pues, a ver, es cine para pequeños, pero bueno, es el buen cine de Disney, es de esas películas que nunca mueren, ¿no? Como diría aquel. Luego es curioso que cuando ya no estaba, cuando ya olvidamos de Walt Disney, del señor Walt Disney, estaba ese tal Lesnier o Leisner, no sé cómo se llama, de jefe de Disney. Disney, el capullo, como no sabía de dónde sacar dinero, empecé a hacer secuelas de mierda, de películas. También hizo de La Sirenita 2, esa película creo que la vi una vez, pero ni entera, de lo poco que me gustaba. Y era un niño, es decir, vamos, que ni para público infantil aceptasteis, cabrones. Bueno, pues ese tío se dedicó a hacer secuelas de mierda en muchas películas, qué triste, ¿no? Luego cuando ya volvieron a hacer un cambio, ya la cosa volvía a parecerse más al buen Disney. Pero bueno, que no cunda el pari con La Sirenita, es una gran película y bueno, Ariel es todo encantadora y lo que tú quieras. La Sirena. Gracias. La Sirena. Gracias.